El Ministerio de Salud dio a conocer cuáles son las restricciones que se darán para prevenir el COVID durante la Semana Santa. El Ministerio de Salud publicó esta mañana en el diario oficial el Acuerdo Ministerial 73-2021, en el cual da a conocer las disposiciones transitorias y obligatorias para la contención y prevención del incremento de contagios del COVID-19 a nivel nacional. Entre las disposiciones están mantener el aforo en parques públicos y parques municipales establecido en el Sistema de Alerta Sanitaria para la Emergencia del COVID-19. No se permitirá la permanencia de estos espacios después de las 9 de la noche. Limitar a no más de 100 personas el acceso a las playas, lagos, ríos, centros turísticos y parques acuáticos a nivel nacional. No se permitirá la permanencia de estos espacios después de las 9 de la noche. Garantizar el cumplimiento del aforo y demás medidas sanitarias en los centros de trabajo de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 79-2020. Asegurar el cumplimiento del aforo en los mercados municipales, cantonales y satelitales, garantizando el uso universal de la mascarilla en visitantes y comerciantes y el distanciamiento social. Deberán realizar sus actividades en horario de 6 de la mañana a 7 de la noche. Restaurantes, bares, centros comerciales y templos podrán estar abiertos hasta las 9 de la noche. En la entrada de los municipios debe haber una manta indicando el color de alerta. El incumplimiento de estas normas será sancionado. El Acuerdo Ministerial 73-2021 entra en vigor este viernes 26 de marzo de 2021.